Hola empáticos, yo soy Sergio Zarate y hoy les voy a enseñar cómo editar un blog diario, sí, un video, en una notebook del gobierno. Para empezar necesitamos una notebook, valga la redundancia, que diga, bueno, presidencia de la nación, CDR, y bueno, vieron que hermosa que es, porque es demasiado portátil, me encanta. Luego la vamos a, bueno, la vamos a encender, que la mía ya está encendida, ven, dice conectar igualdad, ANSES, presidencia de la nación, y para que vean, esta es la que tiene puerto VGH, ni siquiera incluye el puerto HDMI, o sea, no tiene HDMI, tiene USB para conectar los audiculares, y ven, del otro lado tenemos para insertar un USB, que yo tengo el mouse conectado, luego tenemos otro USB, y la gomita del medio es la donde se enchufa el cable de red, ven, ahí se enchufa el cable de internet. Igual como tiene Wi-Fi, o sea, esta es una de las primeras. Bien, vamos a mover el mouse, que es mouse inalámbrico, bueno, igual ahí con el botón prendía, me parece, a ver, porque se suspendió la pantalla nada más, ahí está. Bueno, bien, acá estamos en la notebook, obviamente no puedo grabar la pantalla de la notebook, porque imagínense que el procesador es muy chiquitito, entonces vamos a tratar de hacer lo posible, a ver, para que se pueda grabar bien la pantalla. Bien, ahí se ve el escritorio, a ver, se percibe medianamente bien, sí, yo creo que sí. Bueno, yo lo que hice acá es crear una carpeta que se llama blog, no sé si ahí la ven. En esta carpeta tenemos acá todos nuestros archivos, a ver si enfoca o no, pero acá tenemos pintados, ven, todos nuestros archivos de video. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque pasa que en el Sony Vegas, cuando arrastramos un archivo de estos, a ver si ahí se ven o no, ahí me parece que ahí, no, ahí, así me parece que así se va a ver. Bien, en el Sony Vegas, lo que pasa que cuando arrastramos uno de estos archivos de video, se hace re lento, entonces yo descubrí una solución casera. Digamos, hay que seleccionar nuestro archivo, y si se trata de un archivo, en detalles podemos ver, que si se trata de un archivo que está en 1920x1080, lo tenemos que dividir por 4x5. Entonces, vamos a la calculadora, y decimos, bueno, a ver, este margen, o sea, el margen del video es 1920, ¿no? Entonces ponemos 1920, dividido 5, ¿qué me queda? En 384 el video. Entonces vamos a probar 1920, dividido 6, ¿qué me queda? En 320. Entonces, el de arriba va a valer 320. Bien, y el de abajo, que es 1080, lo tenemos que dividir por también 6. 1080, a ver, 1080, dividido, oh fuck, 1080, dividido 6. Y me da 180, 180, y de arriba, dividido 6, me da 320. Bien, entonces ahora vamos al programa que hay que bajarse, que se llama Total Video Converter, que yo les voy a pasar el link. Este programa lo que hace es reduce la calidad y el tamaño del video. En este caso la calidad la vamos a dejar igual, lo que vamos a reducir es el tamaño. Bueno, a ver, si ahí se ve, odio que se vea, o sea, odio que no me deje filmar la cámara, pero a ver, ahí, ahí está, a ver, creo que ahí se va a poder. Bueno, lo que hacemos es arrastrar todos estos archivos, todos los de video, los arrastramos al Total Video Converter. Y primero nos fijamos, ¿de qué se trata estos archivos? A ver, se trata de un .mob, ok, es un archivo .mob. Entonces lo tenemos que convertir en el mismo formato, o sea, .mob, y lo que hay que cambiarle es la resolución. Entonces, esperamos que carguen todos los archivos, acá están todos, y es un video .mob, y le vamos a poner calidad high, o sea, high quality, ¿ven ahí? High quality. Bueno, high quality en todos tiene que estar, porque la calidad tiene que predominar. Bueno, high quality, a ver, high quality, bien. High quality, el otro, lo mismo, y con el último también. High quality y high quality. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, la división que les conté, o sea, que está en detalles, que es 1920, a ver si la perciben ahí, 1920. Bueno, a ver, agarramos la calculadora y ponemos, ponemos acá en la calculadora, 1920 dividido 6. Estamos dividiendo el video 6 veces, entonces nos queda 320. Entonces, vamos acá, y donde nos dice rendimiento de video, ponemos custom sise a 320, que ya está escrito, bien. Ese paso ya está hecho. Ahora el siguiente es dividir 1080 por 6, como ya lo habíamos hecho anteriormente, 1080 por 6, dividido 6. Y nos queda 180. Entonces acá ponemos 180, es lo único que tenemos que cambiar, bien. Nada más, el resto no lo tocan. Ponemos sub y aplicar. ¿Querés que, me pregunta, querés que guarde los cambios para todos iguales? Sí le pongo. Entonces todos se van a cambiar, bien. Apretando, haciendo un clic acá, se cambian todos. Se cambian, se cambian, se cambian. Entonces hacemos clic acá y vemos que efectivamente se cambió a 320 por 180. Bien, ahora ponemos convertir y esto va a tardar un ratito. Así que nada, cuando termine de convertir todos los videos, lo vamos a trabajar en el Sony Vegas. Bien, lo que hicimos hasta ahora fue reducir los videos porque se llaman proxy. Se llama trabajar editando con proxys. O sea, en los MacBooks, lo que pasa en los MacBooks viejitos, es que cuando ponemos nuestro video en HD no se ve, pero podemos trabajar con un proxy, que es la copia del mismo en tamaño reducido. Bueno, lo que hicimos acá de forma casera es exactamente lo mismo. O sea, reducimos nuestro tamaño de video de 1080p dividido 6 y en el caso de que sea en vez de Full HD como es 1080p, 720 lo dividen por 4, lo dividen por 3. Al quedarle un video dimensionado muy chiquitito, se va a poder correr fluido en el Sony Vegas. Que es lo que un video en HD no lo hace, que ahora mismo se los voy a mostrar la diferencia entre un video en HD en el notebook del gobierno y un video con, nada, las dimensiones reducidas como lo hicimos ahora, pero que conserva la calidad y que nos va a dejar editar. Bueno, como ya les dije, este proceso tarda, pero cuando una vez que se achican los videos ya vamos a poder editar perfectamente. Bueno, una vez que se termina de convertir el último archivo de video, lo que se va a abrir es una ventana con todos los archivos convertidos. Ahora la vamos a ver. Bueno, ahí como vimos, se abrieron la carpeta con los archivos convertidos. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar el Total Converter y abrir el Sony Vegas. Yo estoy trabajando con la versión de Sony Vegas 11 porque es el que rinde en esta máquina del gobierno. Ahora vamos a ver la comparación entre el archivo original, cómo se reproduce y el proxy que hemos creado. Bien, acá tenemos la calidad la mejor. O sea, si reproducimos en la mejor calidad lo que va a hacer es que, obviamente, nuestro video se vea lento. Bien, acá lo que vamos a hacer primero es ingresar un video. A ver, por ejemplo, este 0781, que es el proxy. Ingresarlo acá, pero nos dice que tenemos que bajarnos el QuickTime. Ok. Hay que bajarnos el QuickTime. El QuickTime es el reproductor de Apple para que se puedan ver los videos en nuestra computadora. Entonces, lo que hacemos es descargarlo de la página. Porque en este caso estamos editando con .mob. Si estuviéramos editando con .mp4 o .avi, podríamos editarlo tranquilamente instalando los codecs de .avi o de .mp4 que en la computadora ya vienen. Pero el de Apple no. Bien, procedemos a instalar el QuickTime. Ejecutar. Sí. Cerramos. Ah, y cancelé sin querer la instalación. Bueno, procedemos a instalar el QuickTime. Que es para que nuestros videos se reproduzcan efectivamente bien. Instalación típica. Instalamos. Sí. Bueno, una vez que instalamos el QuickTime ponemos finalizar. Y otra vez. Vamos a abrir el Sony Vegas. Y una vez que cargó el programa vamos a poner calidad, la mejor, total. Y vamos a ver una diferencia entre los archivos proxy, que es lo que tenemos acá. 0781. Lo ponemos acá y ahora, esta vez, sí nos tiene que reconocer el formato porque ya instalamos el codec. Perfecto. Y ahora vamos a bajar, minimizamos y abrimos donde tenemos el archivo original. Este. El 0781. Bien. Entonces, acá, en calidad, la mejor, el archivo proxy es el primero. Vamos a ver si se reproduce o no. Hola. Eh, se reproduce pero se tilda. En el archivo original. ¿Vito? También. Se tilda. Entonces, lo que hacemos es poner calidad, buena, media. Y ir probando. A ver si se ve. La notebook del gobierno. Porque, bueno, ven. Bueno, ven. En este se ve fluido. Voy a seguir haciendo videitos. Miren. Hola. ¿Cómo andan, empáticos? Espero que anden muy bien. Bienvenidos a un nuevo video diario. Y en el video original, o sea, en el que no está achicado, se ve lento. Video diario. ¿Ven? Entonces, podemos agarrar y podemos poner vista previa, total. Y ya le bajamos más la calidad. Hola. Igual, ven que no mueve la boca. En cambio, acá. Hola. ¿Cómo andan? Sí. Y podemos poner borrador media, pero ya ahí se va a ver más feo. Yo recomendaría buena media, a ver si se ve fluido. En unas cositas que encontré. Y después no les mostré. En buena media se ve. Y a ver, en la mejor media. No. La mejor media ya se empieza a tildar. Y la mejor un cuarto. Se vio un televisor, pero dije, bueno, lo voy a decorar con esta lámpara. Pero estoy dibujando a la imagen. Ponemos buena media. Ok. Porque ven, miren, se ve fluido. Y en cambio, en el archivo original, se ve así. En los mini legos de Minecraft, puse unas cositas. ¿Ven? Totalmente tildado. Entonces vamos a trabajar con la calidad buena media. O si no, vista previa media es lo mismo. Porque se va a ver bien y se va a ver fluido. Que es lo que necesitamos. Fluides. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar todos los otros archivos. No de la carpeta original, sino de los proxys que hemos creado. Todos estos archivitos. Y lo vamos a poner uno al lado del otro. Esperamos. Porque a veces se pone lento esto. Pero una vez que nos pone el símbolo de sumar, ya se pueden agregar. Aguantamos. Porque esto tarda. Es lento. Pero una vez que lo pasa al Sony Vegas, ven, convierte. Una vez que lo pasa, ya está. Y por último, bueno, arrastramos los dos videitos que nos quedan. En realidad nos queda este porque el otro no es de nuestros videos. Esperamos. Esta parte siempre hay que esperar. Pero una vez que lo pasamos al Vegas, ya va a andar todo bien. Esperamos. Ahí está el símbolo de más. Y bueno, ahora lo que hacemos es editarlo. Es decir, ir cortando el video. Ir poniendo las partes que más nos gustan. Por ejemplo. Ya no miro más. Y de este lado, los mangas. Estoy muy triste por eso porque tengo familiares ahí que la están pasando muy mal. Se fueron de donde está toda tu vida. Desde cero. Bueno, a ver. De ironía. Lo dejo ahí y queda lindo. Desde telecentro. Bueno, lo que voy a hacer es editar el blog. Y luego lo que vamos a hacer es reemplazar los proxys por los archivos originales. Que es el paso final. Ya despacio les voy a mostrar como edito yo mis videos. Vieron que a veces cuando uno hace esto, pone play. Cuando uno hace un movimiento se ve borroso. Bueno, para eso, para que no se vea borroso hay una solución. Tienen que con el clic derecho poner propiedades y tienen que poner la opción reducir parpadeo de entrelazado, deshabilitar remuestreo. Cuando hacen esto, van a ver que va a cambiar. Miren. A ver. Ahí. Aceptar. Bueno, ah. Tengo que esperar a hacer esto. Ok. Bueno, ¿ven? Es como que cambió. A ver si lo pueden percibir. ¿Ven que ahí está borroso? Bueno, miren cuando le pongo el filtro después. El filtro no. La corrección que hice. Bueno. Hasta ahora no puse ningún filtro. Utilicé esa corrección. Si queremos que nuestra corrección esté igual en todos los videos, lo que vamos a hacer es copiar. Con el clic derecho, primero seleccionando nuestra parte del video. Y luego ir a otro video. Para que no se vea esta cosa borrosa, ponemos pegar atributos. Y ven que ahí ya cambió. Ven, miren. Antes, medio borroso. Ahora se ve como más claro. Y así con todo. Pegar atributo y se arregla. Pegar atributo y se arregla lo borroso. Pegar atributo y se va arreglando para que no se vea borroso cuando movemos la cámara. Entonces acá también. Y acá también. Ven. Ponemos pegar atributo y ahí se ve clara la imagen. ¿Qué es lo que hicimos? Se lo vuelvo a mostrar. Fuimos a propiedades. Y lo que hicimos fue reducir, deshabilitar. Luego copiamos nuestro efecto de la pista de video en copiar. Y lo pegamos poniendo pegar atributos. Eso fue todo lo que hicimos para acelerar el proceso y no hacer lo mismo con todos. O sea, fuimos pegando los atributos. Bien. Yo acá lo que hice fue terminar de editar los videos. Y dura un total de 9 minutos con 52 segundos. Ven. Y para el mar y que no destruya más nada. Así que bueno. Se sigue viendo fluido. Es genial. Lo que vamos a hacer para estar seguros de que esto no se pierda. Es guardar el proyecto. Vamos a guardar como. Y ponemos blog. Blog gobierno ponemos. Ok. Porque es para que no se pierda nuestro proyecto. Porque bueno. Si estamos editando con batería. Y se nos corta justo la batería. O si que se yo. Se tilda y se cierra el programa. Que es muy probable que pueda pasar. Pero en este caso no me pasó. Así que nada. Es para estar seguros. Bueno bien. Nuestro blog ya está terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para que el blog no quede muy digamos aburrido. Porque ya de por sí es bastante aburrido. Podríamos bajarle música. Para eso vamos a YouTube. Y cuando apretamos canal. Lo que nos va a aparecer abajo del canal. Van a ser otras funciones. Va a ser analytic. Traducciones y crear. Si apretamos crear. Nos va a salir una biblioteca de audio totalmente gratuita. Para que podamos usar para nuestros videos. Ven. Tu video. Ven por ejemplo. Vamos a probar este. O podemos elegir uno que nos guste. Por ejemplo. A mi me gusta. Ánimo. Que sea algo. Feliz. Digamos. Porque es un blog. A ver. Y a su vez me gusta uno que no tenga letra. Entonces me voy a poner que me guste. Por ejemplo. A ver. Algo. Instrumento. Duración. A ver. A ver si elijo otro tema. Este me gusta. Light. Light the torch. Bueno. Me gustó este. Que es Light the torch. Entonces lo que voy a hacer es. Bajarlo. Con descargar. Esto es totalmente gratuito. Antes YouTube no lo tenía. Y ahora nada. Si lo tenemos. Entonces una vez que bajamos el audio. Lo arrastramos al Sony Vegas. Y lo ponemos abajo de todo. Esperamos que nos cambie. El símbolo prohibido. El del símbolo más. Ya nos va a cambiar. Esto es lo que pasa que es lento. Ahí está. Y ahí. Soltamos. Vamos a ver si esto se escucha. Y si no se escucha. Le vamos a bajar el volumen. ¿Cómo? Ahora les muestro cómo. ¿Ven? La voz no se escucha. Entonces. Si hacemos. Si nos apoyamos acá. Nos dice ganancia cero. Podemos bajarla. Si quieren. A 15. A 18. A ver. ¿Ven que todavía se sigue escuchando fuerte? Entonces. Ponemos menos 20. Y. Si quieren. Si el blog se sigue escuchando muy bajo. Lo que hacemos es tocarlo de acá. Ponerle los decibeles en 3. Luego tenemos. Una planta. Que esta es la planta de la felicidad. Esto tirado. Y nunca tengo donde ponerlos. Entonces lo consigo poner en los trípodes. Y los voy a achicar. Acá bueno. Si no les gusta el audio. Lo que pueden hacer es eliminarlo. Van a. Y eligen otro. Hasta que ven uno que les guste. Que pegue con su video. Por ejemplo. A ver. Pueden. Pueden hacer esto si quieren. Pueden poner el video. A reproducirse. Pueden poner el video a reproducirse. ¿Ven? Y ir probando con las canciones acá. Y ven. Y si más o menos les gusta. Ahí se van a dar cuenta. Una planta. Que esta es la planta de la felicidad. Tenemos un muñequito. Que se prende. Repito. Muy gracioso. Que me arreglaron mis amigos. Tenemos el maniquí neko. Que nos gira. Tenemos una lámpara de sal. Y una virgencita. Y eso yo voy a mostrar. Que nos va a ayudar. Luego tenemos un modem. De telecentro. Muy importante. Nada. Tenemos el soporte del teléfono inalámbrico. Y acá sería donde edito los videos. ¿Ok? Lo que se me ocurrió hacer. Es poner todos los útiles. En un vaso de Starbuck. Porque lo considero. Algo como que. Yo siempre tengo todo esto tirado. Y nunca tengo donde ponerlos. Entonces lo considero algo único. Que se ha resaltado. Y que tenga. Bueno tijera. Bolígoma. Y muchas cosas. Así que. Unos pequeños. Y hemos quedado. Con ese desburrido. Cha. Cha. Este me gusta Reason to Smile Lo descargamos Este me encanta Feeling good Entonces lo descargamos Porque ya nos gustó Como quedaba Vamos al Sony Vegas Ponemos Stop Vamos al Feeling good Y lo arrastramos hasta que se ponga el símbolo de más En el Vegas Ahí está Entonces Lo que hacemos es cerrar el Chrome Ir al video Esperar a que cargue la pista Acá nos muestra que está cargando Bien Y vamos a ver si se escucha o no la voz Más o menos Entonces lo bajamos A 9 A ver Subimos el video al máximo Tengo ordenadas Cambié Todos los muebles del lugar Arrancamos así con un escritorio Y la notebook Desgobierna Porque bueno Me la dio mi prima Para que pueda seguir Haciendo videitos Luego tenemos Una planta Que esta es la planta De la felicidad Tenemos un muñequito Que se prende Del pito Muy gracioso Que me regalaron Mis amigos Tenemos el maniquí Neco Que nos gira Tenemos una lámpara de sal Y una virgencita ahí escondida Con otra virgencita Que nos va a ayudar Entonces ¿Cómo lo dejamos? Dejamos El audio Del vlog En un decibel Más Que estaba acá Y acá lo dejamos En 10 En este caso De la pista En menos 10.1 decibel ¿Por qué? Porque se escucha Se sigue escuchando bien Y se escucha la canción de fondo ¿Ven? Entonces Vamos acá Copiamos Este audio Y lo pegamos Para que No se note el corte Lo arrastramos así Y ven Ahora No se va a notar Este cable ¿Ves? Por ejemplo Este cable Que este cable Es para leer Discos de notebook Internos Por WC Entonces Lo pongo ahí Y listo Y tengo todo Acomodado Y listo ¿Ven? Y si no Lo podemos poner En Digamos Si no está en 29 Lo podemos poner En 1 A ver O lo que hacemos es Achicarlo acá A ver Sin querer Toque más A ver Y ponerlo acá En menos 117 Entonces ¿Ven? No se nota el corte O sea Juntando los dos audios Así No se nota el corte Entonces Lo que vamos a hacer acá Es Directamente Esto lo eliminamos Y pegamos Ya el que tiene el corte Del fondo Entonces Sabemos que acá Tenemos que unir A 1 minuto 17 A ver 1 minuto 17 Vamos acá 1 minuto 17 Perfecto Ahora nos vamos Acá atrás Y hacemos Exactamente Lo mismo ¿Ven? 1 minuto 17 1 minuto 17 Y De lo que estamos hablando No se va a notar Que hay un corte Del sonido Acá tenemos a Jay Que se le cayó La nariz Y lo pegué con cinta Y se despega No se nota que está cortado Y bueno Y Bueno Y Y en la última parte Desde donde hablo Lo que hay que hacer Es arrastrar el audio Hasta acá Y por ejemplo Cuando termino de hablar Vieron que queda cortado Lo que hacemos es Apoyarnos acá En esta esquina Y ven que se hace Una especie de curvita ¿Ven? Una curvita Bueno ahí Que se hizo una especie De curvita Lo que hacemos Miren Ven Ahí es el cuadrado No Pero cuando se hace curvita A ver Ahí Lo arrastramos así Entonces Nos va a bajar el audio Hasta el final Y se va a escuchar así ¿Ven? Y para que se escuche Más gradual Que baja Lo arrastramos Más para adelante Y listo Y ahí terminaría Nuestro video Bueno Ahora viene la parte final En la que tenemos Que reemplazar Los proxies Por los archivos Originales ¿Por qué? Porque si dejamos Los archivos Que hemos convertido O sea Los proxies La calidad Va a ser mala Los videos Se van a ver Terriblemente mal Y no nos va a servir Todo lo que hicimos Entonces Hay que reemplazar Los videos originales Por eso era importante Mantener el formato .mob Y los vamos a reemplazar Por los proxies Los vamos a sacar Y vamos a poner Los originales Entonces Le vamos a tirar Un renderizar En el Sony Vegas Y lo que va a quedar De resultado final Es la calidad Del video original Que grabamos Con la cámara O sea Una genialidad Bueno empáticos Una vez que tenemos Todo listo El video Con el sonido Todo mezclado Viene la parte más Engorrosa de todas En la que hay que reemplazar Por ejemplo Ven que esto En la calidad Buena media Se mueve Bueno Guardamos el proyecto Eso es lo primero Que hay que hacer Y ahora hay que reemplazar Los archivos O sea Vamos a donde Estaban los archivos Convertidos Bien que acá Dice converter Y lo mejor Que podemos hacer Es eliminarlos Y luego Reemplazarlos Por los otros Porque si O sea Copiamos los archivos Y los reemplazamos acá No nos quedan Estos proxys Que si nos van a quedar Ahora en nuestra papelera O sea Si no lo editamos Totalmente bien Nos quedan en la papelera Para volver A corregir el video Hasta que quede Profesional Bueno Vamos a la carpeta Esta carpeta Donde teníamos Los archivos Originales Lo que vamos a hacer Es cortarlo Y pegarlo En donde estaban Los archivos Convertidos Entonces vamos a ir A donde estaban Los archivos Convertidos En el programa A ver El total converter Total video converter Archivos convertidos Y acá Lo vamos a pegar O sea Estamos reemplazando Los archivos Originales Y eliminamos Los proxys Entonces Que va a pasar Cuando abramos Nuestro proyecto Que dice Blog del gobierno Se va a cargar Con los archivos Originales Entonces No nos va a dejar Reproducir el video Porque ya Al tener los originales Va a ser tan pesado Que no nos va a dejar Editarlo Ven Ahora les voy a mostrar Bueno Ahí se está cargando Esperen Nos dice Que Se encuentran Archivos perdidos Ponemos Omitir los archivos Y dejarlos sin conexión Porque bueno En este caso Este archivo No lo utilizamos Que era el primero El 81 Porque eran de segundos Bien Acá tenemos Ven El video original Por lo tanto Si yo pongo Play acá No se va a ver Fluido Ven Miren Luego tenemos Una planta Que esta es la planta De la fila Se ve todo Con un delay Enorme Pero eso es porque Estamos ya Con los archivos originales Hacemos doble clic Ponemos calidad La mejor Total O sea Que se reproduzca Con la mejor calidad Y vamos a donde dice Renderizar como Ahí Vamos a guardar Nuestro archivo Yo les recomiendo Que como es Una notebook del gobierno Los porten en 720 ¿Por qué? Le bajo la calidad Porque realmente No hay mucha diferencia Con 1080p O sea Un blog Tiene que ser en 720 Si usamos una notebook del gobierno Obviamente ¿No? Bueno Que vamos a usar Vamos a usar el codec Mindconcept ABC ACMP4 Lo vamos a guardar En el escritorio Como con el nombre Blog gobierno Si queremos que sea rápido Tenemos que exportarlo En 720 En 1080p Lo que tiene Es que va a tardar muchísimo Quizás un día En guardarlo En esta calidad Y la gente Hoy en día Ni siquiera tiene internet Suficiente Para reproducirlo En 1080p Así que En 720 se va a ver bien Todos lo vamos a ver Y va a estar bueno Y apretamos Renderizar Bien Ahora se está haciendo El blog En una calidad Totalmente Buena Porque De 1080p Bajarlo a 720p O sea Se sigue viendo genial Porque no se reduce Tanto la calidad Y ahora cuando llegue Al número 4 Nos va a tirar El tiempo total Que se va a tardar A hacer este video Bueno Ahora viene La parte más aburrida De todas La parte en la que Uno se tiene que sentar Y fumarse una lapicera ¿Para qué? Para esperar A que se termine De guardar Exportar tu video O sea Va a tardar muchísimo Todavía No veo el número 4 Para decirles Cuánto tiempo va a tardar Pero va a tardar muchísimo Va para las 4 horas Es increíble Pero En cuanto llegue al 4 Va a empezar a A descender Ahora está subiendo A 4 horas O sea Para exportar Este video De 9 minutos O sea No es de 1 hora ¿Quieren saber El tiempo total De exportado? 5 horas y media No lo pueden creer 5 horas y media Es decir Son las 12 y 42 Casi las 12 y media Supongamos 5 horas y media 2 y media 1 y media 2 y media 3 y media 4 y media 5 y media Y más A las 6 de la tarde Terminaría de renderizarse Este video Son las 12 y media Del mediodía Así que cuando termine Ya lo ponemos Para subir a YouTube Pero O sea Teniendo en cuenta De que Si son 6 horas Que se tarda En guardarse El video Pero teniendo en cuenta Que lo editamos Fácil Sin problemas Fluido Con la música De YouTube Y es la primera Generación De las Notebooks Del gobierno Que es una genialidad Pero que no tiene HDMI Imagínense Las nuevas del gobierno Que incluyen HDMI No van a tardar 6 horas En renderizar O 5 horas y media Sino que van a tardar Quizás 2 horas O quizás 3 horas Como mucho Por hacer un video De 10 minutos Pero es una genialidad Porque digamos De no tener nada Y soñar con ser un YouTuber Y que para ser un YouTuber Uno tiene que tenerlo mejor Y todo eso Eso está en nuestra mente Porque realmente Podemos Con lo que tenemos Hacer Nuestro propio contenido Nuestro propio material O sea Todo se puede hacer Desde la nada misma O es decir Desde teniendo Una computadora La más básica A la mejor Super PC Master Race ¿Entienden? Entonces Esto es un mensaje Para todos Ustedes Que quieren hacer videos Nada Sepan aprovechar Lo que tienen Quizás Tarde mucho Como esta computadora Quizás Tarde en el doble Porque yo Cuando empecé a hacer videos Tenía una máquina Aún más vieja Y más lenta Y tardaba quizás Todo un día En guardar un video Entonces No se frustren O sea Tengan lo que tengan Tengan la cámara que tengan La del celular Ahora ustedes tienen celulares En mi época No existían los celulares Con cámara Que filmaban en HD O sea Ustedes tienen esa suerte De que tienen los celulares Que filman en HD Que lo pueden editar Con las mismas aplicaciones De celulares Y que si quieren Lo pueden subir a YouTube O sea Pueden hacer todo esto Sumamente más fácil Y sumamente más sencillo Que tener que andar Pasando los archivos De una cámara A una computadora Y editándolo Pero se puede En la vida Todo se puede Así que es un mensaje positivo Para todos Los que están Empezando acá en YouTube Y que no hay que tener Digamos Lo mejor Porque estamos haciendo Videos Entonces No hay que tener Lo mejor Digamos Sería lo ideal Pero Si recién empezamos Con lo poco que tengamos Nos va a servir Para arrancar Nuestro canal de YouTube Así que nada Espero que Mi mensaje Te haya gustado Nos vemos en el próximo video Y sepan que Los quiero Bye Bye Gracias por ver el video